¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a TheLuisK Channel Y estoy harto de trabajo No, no, no Estoy ya Que mi cabeza va Explotar de tanto trabajo Bueno, bueno, bueno Tranquilidad, tranquilidad en las masas El trabajo es bueno Porque Te enriqueces el bolsillo Te da que haceres Y bueno, también tienes esos momentos de ocio De diversión y eso y demás Y tal y cual Entonces, no os voy a No he venido a este blog a hablaros de mi trabajo Y demás, sino que Simplemente hablaros de Cómo están las cosillas en el mundo Y bueno, en mi mundo Y demás Bueno, decir que estoy muy feliz Estoy en una época muy Muy feliz de mi vida Y como he dicho ya Con muchísimo trabajo Y muchas ocupaciones Pero bueno Eso es algo Trivial Es algo que se lleva Se lleva poquito a poco ¿No? Bueno, también Estoy Yo que sé La dedicación Con Clooney Ha sido esencial Y es que He tenido Que dedicar mucho tiempo A Clooney Para educarle Ahora tengo un truco Para educar a Clooney Que es Asustarlo Con un Con un ser Que vimos De una película Que se llama Antlers Criaturas Yo que sé Una película Muy De Guillermo del Toro Bueno, que Guillermo del Toro Es productor ejecutivo Yo que sé Y se llama El Wendigo Y yo le digo Clooney Que viene el Wendigo Que viene el Wendigo Que te va a comer Y el Clooney Se pone nervioso El Clooney Se está portando Un poquito mal Y hemos tenido Unos cuantos problemas Con una Pollería Y esa pollería Nos ha dado Problemas Bueno No voy a hablar Bueno No puedo hablar de ello Es un tema escatológico Y no voy a hablar De Ni de las bollerías Ni del tema escatológico Ni nada Es que no sé Por qué se me ha venido a la mente Es que Luis ¿Por qué piensas Esas cosas? Ay Ya Ay no Ay que me está entrando Ya Fíjate Me estoy pensando en eso Y ya Se están poniendo Las tripas No Bueno Luis Luis Que te van a Poner un extrae Por poner un canal Bueno Bueno Decir también Que Bueno Pues Desde aquí Un besazo A las chicas de oro Que las he hecho mucho de menos Hace un tiempo Que no las veo Y Y también Un gran saludo a Aécio Aécio Que está haciendo ahí Sus cosillas También Y bueno Pues Estamos viendo Algo que no se había visto nunca Y es La A mí me gusta La gasolina Pero Dentro de poco Vamos a tener que decir No A mí no me gusta La gasolina Porque es que Está Aquí no O sea Está como en trabajo Mío No está aquí Está hasta La estratosfera Y hoy he ido A un Que no voy a decir el nombre A un Al más barato Al más barato A un supermercado Que no voy a nombrar Que no es El Nene 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 Ya por la melodía Sabréis por ahí Cuál es ¿No? Pero Ni a ese Ni a ese He ido al más barato Y todavía El aceite de girasol Se lo han tragado A todo el mundo Todo el mundo Compran aceite de girasol Las legumbres Se lo están comiendo El trigo se lo van a comer Dentro de poco Y todo por culpa Del putín ¿Quién es el hijo de putín? El hijo de putín Pues el putín Es un tío Que la está liando Parda Y como sigue así el putín Es que voy a ir allí Voy a ir allí Y la vamos a liar La vamos a liar Con el putín Oh El putín Y luego la electricidad Que para tener El setup este Voy a tener Que hipotecar la casa Vamos 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 Todas las luces Encendidas aquí Hay las luces azules Que están por aquí La luz azul de arriba La luz de Focal El 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 micrófono Todo el equipo Aquí Para que funcione La transmisión Es que no No doy a basto No doy a basto Es que vamos Me van a tarificar Hasta la tarjeta gráfica En la factura De la luz Vamos Esto es Lo próximo Que van a hacer Es lo de La compañía eléctrica Tío Yo Esto no lo soporto Quillo Van a tarificar Los 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 polígonos Que van a estar saliendo NGT a 5 Tío Esto es increíble Vamos Me van a poner Cada Cada polígono A 5 Euro la hora Uy Dios mío Dios mío Dios mío Esto no lo soporto Tío Pero bueno 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 Tranquilidad Tranquilidad Que Que Algún día Tiene que haber algún cambio No sé No sé La eurozona Es que está En declive En declive Pero bueno Bueno Vamos a hablar Algo que no sea De esos temas Que nos están molestando Tanto De Y luego que Que vamos a tener que ir En coches de caballo Oye Hablando de los coches de caballo ¿Por qué no os cojéis ¿Por qué no os compráis Una buena jaca? Una buena jaca Y en vez Y os dejáis de tanto Hosta ¿Cómo se llama esto? Ostágonos no Ostano Y de Diesel Y de Gasoil Y os compráis Una buena jaca Vais con el Hombre Es un poco molesto Cuando vas en un coche Y Tienes una jaca Delante Pero mirad Por lo menos Hay menos accidentes Aunque tengo que decir Una cosa Que yo he ido En la feria En la feria de Jerez Que este año Vete para Jerez Para Jerez De la frontera Y va a hacer La fiesta Entera Que seguro que la grabo Vamos Que este año Van a ser las casetas Tamaño XXL Para que el COVID No Este más dispersado Vamos Sin dispersarme yo Lo que quería decir Es que Por donde iba Ah si Eso Que Podríamos ir En coches de caballo No Allí Vamos en los coches de caballo Todo a 30 por hora 40 por hora Y para llegar al puerto En coches de caballo Al galope Pues Dos días Por lo menos No No sé Cuánto Cuánto al galope Se puede tardar En llegar A Mar de la Gran En la playa de Jerez Yo que sé No tengo ni puta idea Pero bueno Hacemos el cálculo Y lo vemos A lo mejor sale más barato Aunque bueno Se está Se está El pienso Y eso Y el agua del caballo Con las restricciones Que tenemos También Y tener un caballo Sale caro Eso para los Dome, Borges Y Y Demás Le viene Perfecto Pero Para nosotros Los 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 CVS Y Y Los Luiski Pues Nos viene O sea Yo ¿Dónde meto un caballo? ¿Dónde meto un caballo ahora? En fin ¿Dónde meto un caballo? ¿La nariz? ¿Hay la nariz? ¿El caballo? No 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 Pues Bueno El tema De Hay un videojuego Que se llama Last Ark Que Que la está pegando fuerte Están diciendo No sé No he visto nada Pero bueno Ya Es que no sé Esos videojuegos Yo soy muy Muy De De Call of Duty De De Yo tengo Sota, caballo y Raiden En videojuego Pero bueno Ya Ya iremos Ahora estoy Con el Fíjate Que es antiguo el juego El Bioshock Infinite Bioshock Infinite 3 Pues con eso estoy ahora Mismo liado Conchetos Bueno Lo digo en voz baja Pero bueno Es que ya se pone difícil El huevecito De marrones Pero bueno Es que No puedo suportarlo Y Y no sé Que le pasa a Valve Que Con el 3 Con el número 3 Tiene problemas Pero bueno Ya saco Valve Alyx El El Esto de gafas virtuales Y Y salió Yo me gustaría jugar a ese juego La verdad Pero bueno ¿Alguien tiene unas gafas virtuales? Por cierto También va a sacar de De Valve Una ¿Cómo se llama esto? Que Un Bueno La ha sacado ya La Steam Deck Que es una Maquinita Que Funciona un montón De juegos Y ahora Para los Amantes de Linux Decir que Valve Está Bueno Gracias a Las librerías Vulkan Va a haber un montonazo De juegos Que no van a tener que depender De DirectX 12 Ni de DirectX 11 Sino que van a funcionar Con Vulkan Y van a ir Mejor Como un tiro Vamos Como un tiro De De Los más Aquí a la luna Vamos Por lo menos Así que nada Ya me estoy extendiendo Un poco Ya hemos comentado Muchos de los temas Que están en marzo Y Nada Yo Viene la semana santa También Voy a intentar Hacer algún vídeo De semana santa Ya sé que Algunos Suscriptores Les gustarán Otros Suscriptores Les gustarán Pero este año Voy a intentar Grabar algún vídeo De semana santa Decente ¿No? Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Y nada Si no llueve Si no llueve Me han invitado A una procesión A ver Soy un poco Gapillita Lo voy a decir Aquí en directo Bueno En directo En el vídeo Y soy un poco Gapillita Y Uy Coño Que estaba escuchando Un ruido De que eran aviones De De estos De Pasan mucho por aquí Y me dan Un tringuilingui Que me cago vivo Pero será Es un avión Un avión de pasajeros Bueno Que Que yo creo Que os estoy aburriendo Ya Con todas Con estas cosas Y nada Un saludo Buenas días Buenas tardes Buenas noches Depende De donde estéis Y hasta luego Adiós Buenas tardes Gracias.